Continuando con más de Acción 10, Jorge Enríquez y la doctora María Eugenia Alonso responden a los nombres de los dos precandidatos más que asistieron a este jueves a mostrar su intención de inscribirse a la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Tenemos todos los detalles desde Control de Estudio con la periodista Michelle Polanco Alvarado. Buenas tardes Michelle, te escuchamos. Buenas tardes Richly Montenegro y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Como recordarán Ciudadanos por la Libertad el día de ayer suspendió la o recibir a los precandidatos para que estos demostraran su intención de inscripción a la Alianza Ciudadana en su intención para participar en el proceso de selección. El día de hoy fue reabierto, retomado y el primero en llegar hasta las oficinas de la Alianza Ciudadanos por la Libertad fue George Enríquez. Él es el precandidato más joven que tiene el partido este de oposición. Recordemos que él formaba parte de los precandidatos de la coalición nacional que quedaron sin casilla al momento que el Consejo Supremo Electoral le cancelara la personería jurídica a PRD. En esta ocasión Enríquez aceptó la invitación hecha por Ciudadanos por la Libertad y hoy en la mañana llegó a dejar su carta de intención de participar y también hizo algunas sugerencias al mecanismo de selección bajo el cual se podría estar sometiendo Enríquez junto con el resto de precandidatos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Lo leyeron y lo recibieron, así que creo que sí cumplí con el primer requisito que han solicitado. ¿Le hiciste la propuesta de que incluyeran a la gente lo que habían planteado al ingresar? No, no hablamos sobre ese tema, no hablamos sobre el tema porque creo que ese tema se va a abordar al momento de que presenten cuáles son los mecanismos, la metodología y escuchar las observaciones y las recomendaciones de los precandidatos y ver cuánto se puede cambiar y cuánto no, porque tenemos que entender que ellos ya tienen un mecanismo ya establecido y ya definido. Puede que algunas cosas se pueden cambiar, pero puede que otras no se pueden cambiar por la naturaleza del trabajo que ya han venido haciendo. Pero sí se los voy a plantear. ¿No has decidido cuándo inscribirte legalmente en el proceso de solicitud? Bueno, creo que este fue el primer paso, presentar la carta, posterior a esto Ciudadanos por la Libertad nos va a notificar cuando vamos a tener la primera reunión para presentar el mecanismo de metodología y en ese momento decidimos cuándo inscribirse. Creo que Ciudadanos por la Libertad me va a pasar la fecha o cuál va a ser el otro procedimiento de cómo legalmente inscribirme, decir ya estoy oficialmente inscrito dentro del proceso de ellos. Bueno, es solamente dentro de los mecanismos que ellos tienen, le dan un 15% a la experiencia del trabajo en el ambiente privado, en el ambiente público, pero no le dan, no incluyen la experiencia de trabajo con pueblos indígenas, con pueblos afrodescendientes, con la sociedad civil o trabajo que uno tiene haciendo también con el campesinado, que son sectores fuertes. Por lo tanto, la propuesta que yo les quiero plantear, y aquí lo están escuchando, es de que además del sector privado, el sector público, incluir otros acápites que incluyen ese trabajo, que incluyen la experiencia de trabajo con pueblos minoritarios, con grupos en riesgo. ¿Qué te ha motivado a venir a este proceso? Mira, desde que yo lancé mi precandidatura, yo tenía tres objetivos principales. Posicionar las agendas de las demandas de las regiones autónomas y de otros sectores a nivel nacional. Cerrar brechas y abrir oportunidades. Y creo que este es otro momento para poder seguir haciendo eso, seguir posicionando las agendas, seguir haciendo el cambio que queremos ver. Y se hizo la apertura y voy a mantener estos aspectos con los cuales inicié. Parte de las declaraciones de George Enrique, al preguntarle acerca de la condición de una de las precandidatas de Ciudadanos por la Libertad. En el caso de Cristiana Chamorro, Enrique contestó que se debe apoyar a Cristiana en todo momento y que ella debe de correr por la candidatura en Ciudadanos por la Libertad. Y creo que todavía tengo ese apoyo de esas personas, de esas estructuras de base. Mi candidatura, luego de cuatro meses, va mucho más allá de solo las regiones autónomas. Es una candidatura a nivel nacional y incluso aquí en el Pacífico también he recibido también mucho apoyo. Y también agradecerles a ustedes. Porque si no fueran por los medios independientes, si no fueran por el espacio que ustedes me dan en su plataforma, jamás ni nunca mi precandidatura se hubiera dado a conocer a nivel nacional e internacional. ¿Tu solicitud de inscripción se da en un contexto en el cual se ha prácticamente inhibido a una de las candidatas o precandidatas presidenciales? ¿Qué opinión te merece? ¿Crees vos que hay chance de ir a elecciones en estas condiciones? Mira, creo que el discurso se mantiene de que no hay condiciones para ir a estas elecciones. Creo que luego de aquí a uno o dos meses, los partidos políticos con los precandidatos tienen que terminar de definir qué va a pasar, si vamos a participar o no vamos a participar. Pero también tenemos claro de que, de alguna manera, ya sabíamos que se iban a inhibir algunos candidatos o algunas candidatas. No sabíamos cuándo, no sabíamos cuál iba a ser el cómo. Desde que él aprobó su paquete de leyes, ya sabíamos que lo iba a hacer. Y empezaron con la candidata que, de alguna manera, ha punteado en todas las encuestas. También la mañana de hoy asistió a las oficinas de Ciudadanos por la Libertad María Eugenia Alonso, quien también formaba parte de la lista de precandidatos de la coalición nacional. Ella forma parte de la Alianza Ciudadana por la Unidad y dijo a su llegada a la Oficina de Ciudadanos por la Libertad que su organización la está apoyando para que participe de esta elección o de este ejercicio democrático por encontrar el candidato presidencial de la Alianza Ciudadana. Ella se presentó esta mañana sin solicitar cita. Entre la justificación de no solicitar cita es porque ella se encuentra asediada en la ciudad de León por la policía y para evitar el asedio prefirió no comunicarlo oficialmente. Escuchemos parte de sus declaraciones. Y vine por mandato de mi organización ACUN, la organización a la que pertenezco, que en octubre del año pasado andamos tocando puertas para la unidad. Entonces vengo a inscribirme personalmente desde el punto de vista personal y mi organización respeta eso. ¿Cuándo va a ser la fecha que usted va a lograr inscribirse ya formalmente? No sabemos, vamos a sondear. Tenemos futuras reuniones que ellos nos van a comunicar a los candidatos. ¿Algunas observaciones? ¿Algo de planteamiento que le hizo? Bueno, a la encuesta me parece a mí que debiera tener un valor del 70% porque es en la encuesta donde tiene más participación el soberano pueblo, aunque no sea grandísima, pero sí una encuesta participa el pueblo. Y el otro aporte es de poner como un 10% la experiencia política, la trayectoria política y la experiencia laboral y social a la que ha aportado cada candidato. Doctora, ¿qué opinión le merece el hecho de continuar estos procesos de selección de candidatos cuando una de las precandidatas ha sido inhibida por el gobierno y continúa y se le ha dado casa por cárcel? Bueno, mire, repudio total a lo que le hicieron a Cristiana, como les dije anteriormente, repudio todo, todo proceso de asedio, acoso, represión, persecución, allanamiento y tortura en tu propia casa, en el caso de mi familia Reyes Alonso. Repudio total a lo que le hicieron a Cristiana y pienso que hay que ver y valorar entre todos los candidatos cómo hacemos para que Cristiana se reintegre a la competencia. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo no puede ser propuesta? No, vamos a ver, cuando nos reunamos todos, vamos a ver, yo lo voy a someter a propuesta. ¿Considera que los precandidatos de la Alianza Ciudadana deberán tomar algún tipo de acción de cara a respaldar la participación de Cristiana en estas condiciones en las que se encuentra? Claro que sí, porque ella ya había venido con la carta de intención, entonces tiene intención de participar. Parte de las declaraciones a la salida de la entrega de la carta de intención de participar en este ejercicio de selección de candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, la precandidata, la doctora María Eugenia Alonso, originaria de León. Ciudadanos por la Libertad ha dicho que permanece la reapertura de la intención de inscribir abierta todavía la tarde de hoy y probablemente el día de mañana viernes y que posteriormente se darán los siguientes pasos para continuar la inscripción de los candidatos. Hasta el momento se suman 10 en total los aspirantes a ser los candidatos presidenciales por la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Una de ellas se encuentra en una situación todavía que no se ha definido y el hecho de que esté en o que tenga casa por cárcel, como es el caso de Cristiana Chamorro. Detalles en nuestra edición estelar. Yo regreso la señal a estudio con Maribel.